¡Raza bonito inicio de semana! Bienvenidos una vez más a su bonito podcast de fondo. Esta semana sí tenemos invitado, tenemos un invitado sumamente especial. Estoy muy emocionado por que lo conozcan y por platicar con él. Pero antes que nada me gustaría darle las gracias a la Secretaría de Juventud, Secretaría de la Juventud aquí en Querétaro. Esto no es pagado, ojalá fuera pagado, porque sé que el gobierno tiene las cantidades para poder pagar esto, pero pues no lo van a hacer. Aparte eso tampoco fue gratis. Entonces pues muchísimas gracias a la Secretaría de la Juventud aquí en Querétaro nos hicieron favor de prestarnos esta bonita cabina de radio y pues también a tener gente en los controles y así. Entonces pues la neta es que no sé lo que estoy haciendo, pero me veo genial haciéndolo. Entonces estoy muy agradecido y muy emocionado por este capítulo. Esta semana tuvimos la oportunidad de entrevistar a un TikToker. Yo creo que más que TikToker es un creador de contenido originario de Estados Unidos. Ustedes ya lo vieron en la portada. Tiene cerca de dos millones de seguidores en TikToker, casi medio millón en YouTube y es host de un podcast llamado Intervenciones Gringas. Así que pues nada, los dejo con el capítulo para que conozcan de fondo a Jeremy Shepard. Raza, ya estamos con el invitado del día de hoy. Jeremy, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de tener esta entrevista presencial. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Sí, cuando me dicen, ah, lo hacemos presencial, yo, ah, eso no vamos a concretarlo, porque todos están en la Ciudad de México o en Monterrey. Cuando les digo queretro, ya no me mandan otro correo. Y tú me dices, nada, vamos a queretro. Y yo, ok, vamos a queretro. Sí, claro. Es que siento que es mejor, ¿no? O sea, como que incluso interactúas mejor con la persona, ¿no? Sabes que en el podcast que yo hago, yo no conozco a mi copresentador en persona. O sea, él vive en Guadalajara, nunca nos conocemos. Ya vamos por como 20 capítulos que nos hagan. Y en algún momento, y mi esposo me dijo también, ya lo quiero conocer, me parece buena onda. Dile que cuando venga, que cuando viene queretro, que tú no vas a Guadalajara porque tenemos bebés. Pero sí, en algún momento. Pero sí, no creo que sea necesario otro podcast que escucho. Uno de los presentadores vive en Hawaii y el otro vive en Missouri. Entonces, no se conoce en persona. Y este podcast lleva como 7 años o 5 o 6 años, algo así. Sí, me parece que el de Joe Rogan también empezó así, ¿no? O sea, como que durante pandemia hubo ciertos capítulos que grabó. Yo pensé que él estaba haciendo uno desde hace rato. Pero la verdad, o sea, yo creo que él solo llegó como relevancia cultural. Porque como dices, o sea, el momento como de podcast en la pandemia que ya todos estamos encerrados. ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues podemos escuchar gente y opinar a huevos sobre cosas que ni saben. Como Joe Rogan, por ejemplo. Sí, claro. Sí, y por controversia, ¿no? Porque tiene una plataforma tan enorme con tantos patrocinadores. Y luego dice, no sé, tal vez las vacunas están malas. Y es como, wait, ¿no estás considerando que vas a tener un efecto real en, o sea, la curva, ¿sabes? O sea, cuando tienes ya, cuando ya se pueden rastrear las estadísticas de tu audiencia. Y así, con gráficos. También van a poder verlos en el otro gráfico de casos de COVID, ¿no? Porque. Claro. Pero sí. Tú tienes como un, o sea, las métricas en tu YouTube. ¿Sabes como qué tipo de gente te ve? ¿Entre qué años? Sí, pero, o sea, como que lo hacemos. O sea, ponemos en YouTube los slides y así. Pero en el RSS, eso es nomás el audio. Y ahí nomás te da como de dónde lo descargan y así. Pero luego, de hecho, para el final de temporada uno, hicimos como una cosa especial de ponernos capturas. Como, ok, ¿quién es nuestro escuchante como más al norte? Y había alguien en Irlanda y alguien en Canadá. ¿Quién está más como al este de Europa? Y había alguien en medio de Rusia. Y, pero nomás como una descarga. Y yo, yo creo que este tal vez fue un accidente. Estaba buscando otra cosa y lo descargó y decía, ah, es eso. Y llevas bingeando en YouTube dos horas y de repente te encuentras un video que dices, bueno, lo voy a ver. Sí, pero sí, YouTube te da como más cosas así. Pero RSS nomás es como más o menos dónde están. Pero sí. Qué cool. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo aquí ya en México? Uh, van a ser en como dos semanas van a ser, no, un poquito más. En dos semanas va a ser mi aniversario de bodas. Al final de agosto va a ser siete años. Siete años ya viviendo aquí en México. Y vine por seis meses y iba a quedarme. ¡Guau! O sea, inicialmente, ¿por qué venías aquí a México? Uh, bueno, ya no quería vivir en Estados Unidos básicamente. Uh, pensé, había hecho... Ok, pues, para retrasar un poquito más. Hice mi carrera de ciencias políticas y pensé, oh, voy a trabajar en algo de eso. Y la verdad, las oportunidades no están chidas. Si en Estados Unidos no es tan chidas, imagínense, aquí va a ir. No, no, decidí básicamente, no quiero hacer eso con mi carrera, voy a hacer otra cosa. Y me formé como paramédico básico, como MT. Y este es un curso que tardas como 18 meses. Estaba trabajando durante eso como tramoyista. En el mismo sindicato no trabajaba mi papá. Nunca era como suficiente. Por eso quería hacer eso de ser paramédico. Y luego, la academia de bomberos me dice, ah, sí, te vamos a aceptar como para trabajar en ambulancias de emergencia. Que esto es como el camino de carrera, ¿no? Que haces eso y luego haces como más formación y luego otro certificado, etcétera, etcétera. Sí. Y, ok, pero hay una lista de espera, va a ser como un año, tal vez un poquito más. Y me pregunté a un amigo que uso, había pasado a esta academia y me dijo, sí, pero haz otra cosa, ¿sabes? O sea, ya después de eso vas a estar como en esto todo el tiempo. O sea, olvídate de vacaciones porque vas a ser muy junior, ¿sabes? O sea, todos los señores más grandes, ellos no van a trabajar Navidad, tú sí, ¿sabes? Porque ellos ya tienen la senioridad. Entonces dice, no, haz algo por el momento, ¿no? Y pensé, ¿sabes qué? Puedo hacer un curso en un mes de ser un profesor de inglés. Que es un curso intenso, pero realmente te enseña básicamente cómo dar una clase. Ya sabes inglés. Es como... Que es más como cómo dar una clase, no tanto como el inglés, ¿no? Exacto. O sea, no necesitan enseñarte todas esas cosas. Aunque luego cuando estás con libros de texto, dices, present perfect continuous, what the fuck? Como que no sabes usar, pero no sabes los nombres. Sí, no sabes el nombre exacto. Pero sí, pero hice un curso de un mes y pensé, ok, voy a ir a Latinoamérica, a algún país, unos seis meses hasta que salga mi nombre y la lista, ¿no? Y apliqué a trabajos y todos eran muy mal pagados y como sin mucha experiencia necesaria. Era algo que voy a hacer un ratito y regresar a hacer esa cosa que había dedicado mucho más tiempo a hacer, ¿no? Sí. Y, ok, apliqué a México, apliqué a Colombia, apliqué a Perú, apliqué a uno en Camboya. Mi hermana estaba viviendo en Camboya en el momento. Wow. No más porque pensé que estaría chido como vivir ahí con ella, pero realmente no quería aprender conmán y todas las cosas. Pero el que me aceptó primero fue en México. Y era una chica de Florida que era como el director ahí y me dice, ah, justo se fue otro profesor. Él tenía un departamento al lado de la escuela. La renta es tanto y tu sueldo va a ser tanto. Y yo, pues esto está perfecto. Y me dice, oh, necesito que, como que justo tuve dos profes renunciar. Llegas y mañana das clases. O sea, básicamente. Como, ok, creo que era como 20 y me dijo, ok, como cuando puedes llegar. Y revisa y vuelo así. Y le dice, 30. Como eso es el primero que no cuesta mucho. Y me dice, ok, empiezas 31. Es trabajar. Entonces vine y pensé, ok, unos meses ya voy a regresar. Y me gustó mucho México. No tanto Cuernavaca. Eso es donde estaba viviendo. Cuernavaca está bonito, pero es aburrido para vivir ahí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? O sea, sabes, está ok, pero, o sea, como, me acuerdo un, como jueves o algo que no tenía clases. Pensé, voy a ir a todos los museos en el centro. Y fui al centro y entro a un museo y es como, es un piso, hay como 20 exiguitos. Y como 20 minutos, pues, ok. Y voy al otro. Y puedes hacer todos los museos en como una tarde. Sí, dos horas te avientas todo a Cuernavaca. Y comparado con la Ciudad de México, porque tomaba, sabes, o sea, tomas el camión en la Ciudad de México para ir a ver cosas y entras al, solo un museo de antropología puedes pasar literalmente todo el día ahí y ver la mitad a lo mucho. Sí. Y no es que, oh, me mudé a la Ciudad de México por museos, aunque sí tuvo algo que vivir. Pero era más por oportunidades de trabajo, porque tenía amigos trabajando ahí en la misma, dando clases de inglés. Y me dicen, oh, puedes aplicar a tales lugares, pagan así. Y yo, ah, está mucho mejor. Y las rentas nos dan mucho más altas que Cuernavaca en esa época. Ok. Ya cambió mucho. O sea, por algo también, yo y mi esposa fuimos de la Ciudad de México, o sea, hace unos años y venimos aquí a Querétaro, porque está subiendo todas las rentas, está subiendo todo el precio de escuelas, todo, todo, ¿sabes? Y es como, aquí te rinde un poquito más. Y llegamos justo aquí, justo antes de la pandemia, como febrero 2020, como por ahí. Y luego todos encerrados. No llevas tanto, sí. Y nosotros, por primera vez de vivir juntos y luego estar casados. Vivíamos juntos antes de estar casados, pero años juntos en diferentes departamentos. Primera vez que como un patio bastante grande y estamos, wow, ¿qué haríamos ahorita en la Ciudad de México? Ah, bueno, pero ¿para qué te cuento, no? Has estado en Cuernavaca, Guadalajara, ciudad de... Bueno, Guadalajara de visita una vez, pero no, ciudad de México. ¿Has conocido como de visita a otros lugares de México? Sí, Oaxaca, este, a ver, Yucatán. Ah, Yucatán, lindo. Fui a Tijuana. Estoy pensando como todos los extremos, porque obviamente todos los estados por aquí, ¿no? O sea, Guanajuato está 15 minutos en coche. El estado de México. Ah, sí, no, sí. Qué chido. ¿Y cuál fue uno de los primeros shocks culturales que tuviste cuando llegaste aquí a México? Entré a una pizzería. Está, me acuerdo justo en dónde, está en Chipitlán, en Cuernavaca, en una colonia que está en como calle, avenida Morelos. Sí. Ah, como más al sur de Las Palmas, si alguien quiere ir a buscarse y sigue ahí. Ah, y bueno, veo que él tiene pizza ahí y pensé, como eso tiene en Nueva York también, que tiene pizza ahí como ya hecha y lo pides y lo meten al horno como un minuto y lo sacan y ya está caliente, ¿no? Sí. Ok, entonces digo, ah, quiero una rebanada de eso y una de eso. Ah, ok. Lo metes al microondas. Y yo, el pecado que acabas de cometer no es perdonable. Exacto. Y no veo ningún problema. Y lo saca y me lo da. Y yo como, no le voy a decir a ese señor como, no, no le voy a pagar. Y luego voy a salir muy educadamente y traer a la basura. Pero, pero me lo da, y yo lo recibo. Primera vez que pido pizza en México, estoy aquí como dos días. Y me dice, ¿quieres cat soup? Y yo, ¿qué les pasa? O sea, ¿cómo que tiene tan buena comida aquí? O sea, cultura de comida mundial, ¿no? O sea, ¿cómo que es los tacos aquí al lado de esa pizza? Están tan bien servidos y ricos. Y la pizza es una porquería. Y aparte porque en Nueva York, en casi todas las pizzerías, decir, no, es como un estereotipo. No sé si ya es todavía cierto años después. Yo creo que tal vez cambió. Pero por mucho tiempo, eran casi puros mexicanos trabajando en las cocinas ahí. O sea, que. ¿Ah, ¿meta? Sí, y me di cuenta regresando porque luego les escucho hablando español y eso es normal en Nueva York. Pero les escucho decir algo como, mandé o algo como, carnal, y yo, ah, es de México. Y yo, oye, yo, mire. ¿Sabes? Y pensé, entonces, ahí están haciendo la pizza de Nueva York, ¿sabes? Y entonces suprimos y así, aquí, ¿qué? Que no les pasaron la receta. Y es que, o sea, sí puedes encontrar buena pizza en México, la verdad. Sí existe. Pero te shockeo que fuera, que te la dieran así como tan básico y con catsup. Yo sí lo suelo comer con catsup. Eso es una porquería. Ya tiene salsa de tomate. Es cierto, es un poco redundante, pero también está chido. A mí me pasó así, pero la primera vez que fui a Nueva York, como que tenía la idea de que los hot dogs allá eran deliciosos, no sé por qué. O sea, yo lo veía en las películas y, corréjame si estoy mal, pero todos los mexas tenemos la idea de que los hot dogs allá son deliciosos, ¿no? Y llegué y fue así como, ¿cuánto cuesta un hot dog? No, pues es la salchicha y el pan y ya. Bueno, te ponen sauerkraut. Y siete dólares cuesta. No mames. Te pueden poner sauerkraut, si eres aventuroso, que es como col fermentado, pero muy alemán. Sí, sí. Pero a diferencia de aquí en México que te las envuelven en tocino y las rellenan de queso y las bañanas. No, te meten como tres condimentos y así. No, es que allá son muy ubiquitos, están en todos lados. O sea, eso es la cosa con los hot dogs, es que sales del metro y ahí está. Y solo cuesta. En mi época solo costaba como dos dólares. Ya seguramente cuesta diez o algo así. Yo la última vez que fui hace como cuatro años, compramos uno, pero igual, solo como por la anécdota de haber comprado un hot dog y cinco dólares, que traducido a monada nacional, son como 120 baros a comparación de unos hot dogs de la calle que te puedes comprar por 30 pesos. Y fue como de, me rompió un poco la ilusión de que dije, ah, chale, yo pensé que estaba en la máquina. Pero es que este vendedor de hot dogs tiene que pagar una renta de cuatro mil dólares. Ah, ¿por estar en la calle? No, 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 no. Digo, en su departamento. Ah. O sea, el renta promedia acaba de, de hecho ya acaba de llegar a cinco mil dólares, renta promedia en Nueva York. ¿Cinco mil dólares? Sí, como un departamento básico. Porque este, los, los, tanto los demócratas como los republicanos, básicamente toda la clase dirigente y la clase política en Estados Unidos ha hecho el compromiso de que el valor de bienes raíces siempre va a subir. Y que si compras un edificio, si compras una casa, siempre lo vas a poder vender por más o lo vas a poder rentar por más. Y entonces este sistema tiene que seguir incrementando y incrementando. Y es como, sí, pero cuando ya no tienes gente que puede pagar eso, ah, pues buscamos gente de afuera porque bienes raíces en Nueva York siempre salen, o sea, deseables, ¿no? O sea, por eso construyeron esos edificios enormes de Billionaires Row. ¿Quiénes son los dueños de los departamentos? Algún sheik en Arabia Saudí. Sí. Que lo compró para su hijo para que vaya a Colombia University y ni lo usa. Y luego lo deja ahí penthouse de 30 millones de dólares. Pero, pues sí, lo podemos vender a alguien. O sea, va a haber alguien en el mercado mundial, alguien que quiere esconder su dinero, ¿no? O sea, eso es la cosa con Nueva York y tanto, mucho más, de hecho, en Londres. Son las ciudades más corruptas en cuanto a financia, en cuanto a dinero sucio siendo lavada. En Reino Unido, o sea, en Londres lo tenías más con Turquía y Rusia y así. Y en Estados Unidos, es mucho más con los países árabes que tenemos una relación tan cercana por el petróleo, ¿no? Y como que, oh, pues exigimos que el petróleo se cambie en dólares, no los petrodólares. Pues ahora tienes todos esos dólares y, ok, necesitas una parte para pagar tus lobbies, para pagar tus impuestos, pero ¿dónde pones lo demás de tu dinero? Ah, si intentas sacarlo de ahí, tal vez te lo quitan, tal vez te lo tienes que declarar, pues puedes esconder tantito en Panamá, pero ¿dónde está mejor que en bienes raíces de Nueva York? Y luego lo vendes a alguien más por más dinero. Y así sigue el proceso. Nadie vive ahí, pero nadie puede alcanzar las rentas. Y solo sigue incrementando el precio, ¿no? O sea, para que se den una idea de cuánto cuesta más o menos vivir al mes, al mes, ¿no? Porque pagas al mes la renta. Al mes en Nueva York te cuesta 100 mil pesos un departamento y no crees que así de los chingones, o sea, es un cuarto tu lavabo y poco más, o sea, 100 mil barras. Pero pues también es como, para muchos es el sueño, ¿no? Vivir en Nueva York. Sí, pero, o sea, yo soy de ahí y yo pensé, ok, pues puedo seguir viviendo con mis papás para siempre, ¿no? Porque salí, fui a Washington, D.C. para estudiar, regresé a Nueva York y tenía un departamento un rato. Y luego, este, era toda una cosa, terminé con mi novia y ya no mantenía el departamento. Regresé con mis papás. Y pensé, nunca voy a poder alcanzar una renta si no estoy viviendo con alguien que también trabaja tiempo completo. O sea, solo así lo pueden hacer, ¿sabes? Sí, claro. O sea, oh, pues, el mamá tiene que trabajar, la mamá, el papá tiene que trabajar y solo así lo pueden alcanzar y aún así no van a poder ahorrar nada. Guau, qué caro. O sea, al mes, al mes, en promedio, contando renta, ¿allá pagan agua? O sea, ¿pagan el servicio del agua? Sí, este, no es como, o sea, el agua que sale de la grifa lo puedes tomar, pero eso sí te cobran también. Y también depende porque algunos edificios tienen cuotas de mantenimiento, o sea, incluso, incluso si ya tienes tu departamento pagado en uno de los high rises, ¿no? Tal vez todavía debes mil dólares al mes en mantenimiento, tal vez más. Aunque es tu departamento, no lo rentas, no lo estás pagando al banco, es tuyo completamente. Ah, pero mantenimiento. Pues, ¿cuántos pisos hay? Ah, 42. ¿Y cuántas unidades en cada uno? Ah, 10. ¿Y cada uno les paga mantenimiento? Sí. ¿Y para qué? Para que haya el doorman y, ¿sabes, un tantito de seguridad? Ok, sí, mantenimiento, pero... ¿Pero qué va a hacer este señor? O sea, si llega un hombre armado con una pistola, yo también lo dejaría pasar. O sea, ¿sabes cuando vives en fraccionamiento y no hay como eso, y viene un vecino y toca y dice, mira, vamos a compartir la responsabilidad de limpiar las áreas comunes y así, entonces necesitamos cooperación de 100 pesos cada uno o algo así. Dices, ah, ok. Porque dices, oh, es literal solo para cubrir esos gastos. Y esto es, oh, no, 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 esto es como seguimos ganando dinero todo el tiempo. O sea, si quieres vivir aquí, pagas a alguien. Y punto. O vives en la calle, pero luego Eric Adams hace una guerra contra D, ¿no? O sea, el alcalde actual que... Hay tantos desalojos de las casas de campaña que están en las calles. Y es vergonzoso, aparte, porque les sacan, tiran todas sus cosas, no sus pertenencias, y dicen, oh, pero no aceptan un lugar en un albergue. Y es como, ¿por qué no usan ese dinero para mejorar los albergues? Porque no están aceptando lugares ahí, porque van ahí y les asaltan, o este, alguien, cuando están dormidos, alguien les roba sus tenis, y es como... Chale. ¿Sabes? Eso sí es muy cierto. Yo, yo, o sea, esto no lo sabía, esto es un dato muy, muy reciente que aprendí, y que me di cuenta ahora que fui a Nueva York y como en Estados Unidos, a California también fui hace unos años. California tiene mucho más. Sí, ajá, me di cuenta que hay muchísima gente en situación de calle, o sea, pero muchísima, o sea, no creas que... Es a propósito. O sea, es la única explicación que puedo ofrecer es que es a propósito, porque si el gobierno quiere poner a esas personas en casas, lo hace. No está tan difícil, pero necesitan la amenaza constante de qué te pasa si no cooperas con el capitalismo, si dejas de trabajar, porque si no tienes un millón de dólares en acciones que te rinden cien mil en intereses cada año, no sé cuánto te está dando el mercado, no más son números sacados de aire, ¿no? Pero si no tienes eso, entonces tienes que trabajar para alcanzar cierto nivel de dinero cada mes, y si no tienes ese dinero, no pagas tu renta. Si no pagas tu renta, terminas viviendo en tu coche, y si no pagas tu coche, terminas viviendo en la calle. Y necesitan que la gente vea eso todos los días cuando regrese de su trabajo, que odia tanto, para decir, wow, sí, si dejo de hacer eso, voy a terminar así. Yo odio mi trabajo, pero vivir así, es que sí debe ser horrible. Y aparte, es como justo algo que le puede pasar a cualquier persona. Nosotros muchas veces aquí en México vemos como muy lejano vivir en la calle, ¿no? Pero allá en Estados Unidos, sí, o sea, entonces es un constante recordatorio de trabajo, o te puede... La mayoría es como, yo ya no pude trabajar en mi trabajo porque me enfermé, o me rompí, este, el muñeco me dijo que tenía que regresar un mes después, y luego me dijo que ya no tenía trabajo. La historia es así, que es como, por ningún culpa suya, ¿no? Que luego ya no pudieron pagar la renta, les echaron, cosas así, ¿no? Y casi siempre es vivir en tu coche primero mientras buscamos algo y luego llevan tu coche porque lo estacionaste en algún lugar que no puedes estacionarlo y ya no tienes dinero para sacarlo. Puta madre, para todos es una mafia, vale, madre. Y había como muchas historias antes de, oh, mira, hay gente homeless de todo el país que viene a California porque está más, hace más calor aquí y no era cierto. O sea, la gran mayoría de la gente que vive en la calle en California es de California. No más que sigue subiendo, o sea, los bienes raíces en Nueva York es una cosa. San Francisco, diez veces peor porque no pueden construir hacia arriba. Todas las leyes en San Francisco es, única cosa que puedes poner aquí es una casa unifamiliar, separada, que tiene ocupancia de como cinco, ¿sabes? ya. Entonces, oh, pero qué tal si ponemos como un edificio de unos cinco departamentos y una tiendita abajo o tal vez una escuela. No. Y luego, ah, pues por eso ya la renta ahí está tan cara. Es carísimo, porque solo es uno. Y por eso también todo Silicon Valley tiene que hacer este, cada día de dos horas en su van de Google. ¿Y tú viviste entonces en Nueva York? O sea, eres originario de allá. Sí. Y luego viví en Washington, D.C. Fui a un internado por unos años que estaba como en el estado de Nueva York. El estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York no tienen tanto común. No. Una vez que Nueva York es justo esta parte hasta como el sur, ¿no? Para darles una lesión de geografía. Tienes Long Island aquí que es como suburbia y Westchester que también es como suburbia. Y pasando eso, ya llegando a Orange y todo eso, ya se cambia un poquito la dinámica, pero no tanto hasta que como cruces Albany, que Albany es el capital. Una vez que cruces de allá, todavía te queda como tres horas manejando en ando visto. Y esta parte ya es como Canadá. Sí, ya es como puro bosque, ¿no? Yo las veces que llegué a ir, fui a un lugar que se llama Lake Placid. Ah, sí. Entonces ahí... Como de la película de terror también. Ah, sí, exacto. Pero sí, está muy bonito. Es un pueblito como el de Stranger Things. Me gustó mucho. Está chido. Entonces, tú viviste allá en Nueva York y recuerdas, o sea, por ejemplo, hay algo muy claro y yo me acuerdo que la primera vez que fui a Nueva York fue porque tenía mucha curiosidad de ver el memorial del once. Lo vemos desde fuera aquí en México y es increíble o sea, ver las escenas incluso 20 años, 30 años después, verlas y decir, la madre, o sea, eso sí pasó, ¿no? Pero tú estuviste en Nueva York el día del 11 de septiembre. Sí, claro. Y sabes el gran cambio después de eso fue las banderas. Que el día después todo, o sea, los, no sé si decirles gordos o sombreros, pero las cosas que usan los albañiles, ¿no? Ya tenían la banderita aquí. Todos los camiones de la ciudad tenían la bandera. Todos los departamentos tenían la bandera. Todos los tiendas tenían la bandera. Y eso nunca lo quitaron. O sea, eso, cuando vi eso, pensé, ah, es un momento patriótico. No, o sea, igual tenía 11 años, pero es como, oh, es un momento patriótico. Esto ya va a desaparecer un poquito después. No. Jamás se fue. Y toda la cosa de 11 años sigue siendo como la identidad principal por cierto segmento de neoyorquinos que su héroe es Rudy Giuliani, ¿no? O sea, justo el otro día para Yankees Red Sox, o sea, para el equipo de partido de béisbol, pusieron un anuncio de, lo puse en Twitter, de los, como, huellas de los edificios y pusieron el B de Boston y el NY de Nueva York, como, es un partido de béisbol, ¿por qué están haciendo esto? Es como, ok, pues eso fue un ataque, ¿no? Y, sin llegar demasiado en todo lo que pasó como internacionalmente después, obviamente, domésticamente cambia mucho la situación, especialmente en Nueva York, porque ya era como, como otra idea de que, oh, nos atacaron a nosotros, Sí, claro. Sí. ¿Y tú recuerdas qué estabas haciendo ese día, precisamente? Estaba en la escuela, o sea, tenía 11 años. ¿Estabas en primaria, como sexto? No, sí, o sea, había empezado secundaria, porque ahí empiezas en sexto, como, todos los números no coinciden en ninguno de los países, por eso también cuando hablo con alguien en inglés, me dice, oh, estaban six, four, entonces estabas chiquito, no, tenía 17, ¿qué? Ninguno de los números, cuatro, es que en Estados Unidos es, primaria, secundaria y prepa. Sí, pero después de sexto, de primaria, según yo, es séptimo, octavo y noveno, ¿no? No, allá es seis, siete, ocho por secundaria. Entonces, justo había empezado una nueva escuela y yo estoy ahí y dicen, ah, vamos a tener una asamblea, pero vamos a hacerlo en tres partes, vamos a hacer primero los que van en octavo, luego los que van en séptimo, los que van en sexto. Entonces, los que van en octavo entran y les dicen y les enseñan en la tele qué pasó y así y salen de ahí y obviamente estamos esperando para entrar, ¿no? Porque es que no tenían espacio para todos, entonces lo dividieron así para como explicarlo tres veces. Ay, pobre profesor, ahora que lo pienso. ¿Qué explicar más? Tres diferentes, ok, ahora trae a los niños más chiquitos para que les explique qué acaba de pasar. Qué brutiza debe ser. Ya, por tercera vez. Pero sí, entonces tuvimos los niños más grandes saliendo de ahí diciendo, bombardear a la Casa Blanca, matar al presidente, hay aviones que nos están... Pánico total. ¿Qué? Sí, y entramos y nos dicen, no hubo ese ataque que... y nosotros, esos bastardos me mentieron, pero es que así son chiquillos, yo creo que... Ahora es como obviamente no tenían ningún tipo de pensamiento de qué hacemos si hay un ataque terrorista como le explicamos a ellos. Pero creo que... Entonces los recuerdos que tú tienes como vagamente fue como todo... Primero el desmadre obviamente de escuchar en las noticias y no saber qué está pasando y horas después llegas a tu casa y ya estaba... Ah, llegué a mi casa bastante rápido y mi papá pasó por mi hermana y luego pasó por mí y llegamos ahí a ver las noticias como todos, ¿no? Sí, claro. Este... Sí, o sea... Pero sí, o sea, toda la cosa después era el Patriot Act, ya tienes que quitar tus zapatos en el aeropuerto, bueno, eso vino un poquito después, ¿no? Pero todo el estado de seguridad que construyeron y todo el patriotismo en Nueva York que tenemos que ser la ciudad con más banderas estadounidenses en literalmente todos lados, veinte y tantos años después del ataque. y aparte que luego cuando vemos noticias de, oh, bombardearon otro edificio en la Franja de Gaza o, oh, mira, este ataque pasó en Irak o pasó en Serbia o todos los lugares que hemos bombardeado durante mis 31 años de vida, es como, ah, sí, pero esas cosas pasan ahí todo el tiempo y es como, ¿por qué tenemos tanto trauma nacional? o sea, gente que, y también hay un como fenómeno de gente que dice que estaba en Nueva York y luego no estaba en Nueva York y su historia es, yo estaba viendo desde la ventana y vi cómo conectar y yo estoy como, estaba en la escuela y luego lo vimos en la tele como todos los hermanos, o sea, ¿sabes? pero sí, como, hay tan, hay un instinto en Estados Unidos de querer ser perseguido por tus libertades, de querer ser la paraya porque yo soy cristiano y al mundo no le gustan los cristianos, es como, mucho del mundo es cristiano, güey, ¿qué te pasa? No eres una minoridad, no te están discriminando, pero quieren usar ese taque y ese como conjunto de tragedia nacional y lo quieren seguir invocando y invocando y invocando tanto tiempo después mientras, o sea, en Irak murió un millón de iraquis, ¿no? Y no es como, oh, pues Nueva York y Bagdad son ciudades diferentes, pero es como, ¿por qué todos, se acuerdan de ese trauma? Pero, por ejemplo, cuando yo conocí como unos backpackers de Serbia justamente cuando estaba en España y me dijeron, ah, sí, como crecimos en Yugoslavia en los noventas, ¿no? Y yo, oye, y sabes, después de conocerlos, no era mi primera pregunta, pero después de una cerveza, sí, sí, oye, pero se acuerdan de como bombardeos y así, sí, me acuerdo, o sea, yo tenía cinco años y llegaron y bombardearon todo con artillería, destruyeron la casa de mi abuela, destruyeron la escuela y es como, nadie les ve a ellos como, oh, ellos tienen ese trauma nacional de haber pasado todo eso, es como, ah, sí, creciste en uno de esos países que tiene guerras. Ni modo. Ajá, sí, ajá, y es como, pero la gente se entera de que eres de Nueva York y eres de, y vivías ahí, y entonces, pero es tanto trauma, es, no quiero como minimizar el trauma de 11, especialmente por la gente que tenía familia en los Torres y así, ¿no? Pero, me parece interesante que Estados Unidos cambió tanta la conversación de que nosotros somos un lugar que tenemos que protegernos. Primer ataque en suelo americano desde Pearl Harbor, ¿no? Pero a nosotros nos quieren atacar todo el tiempo. Mira, todas las amenazas que vienen, y mira, ahora vienen de la frontera de México. Puede haber al-Qaeda en México. Sí, claro. Y, de hecho, Putin dijo eso hace mucho cuando estaba haciendo su guerra con Georgia en 2008. Dijo, deberían apoyar nuestra guerra porque creemos que Osama va a ir en Georgia, en las montañas carcáceas. Ok. Pero, es que cuando necesitas un hombre del saco, le apuntas al-Qaeda, ¿no? Pues, necesitamos asegurarnos todas las fronteras, incluso la frontera con Canadá y contratar más policías y darles más armas grandes a los policías porque puede haber un al-Qaeda que intente meterse por Tijuana, o sea, quién sabe. Justo a raíz de eso, sí, claro, he visto videos en los que comentas que después de Ronald Reagan, que para la gente que no sabe quién es Ronald Reagan, es un expresidente de Estados Unidos, que... Es el satanas, el gran satanas, tiene unas cuernas. Sí, has comentado que después de Ronald Reagan... El funny yarn de Wikipedia por cambiar la foto de Ronald Reagan para que tú vayas con... ¿Todos los presidentes después de él han sido iguales, según tú? Básicamente, sí, o sea, Ronald Reagan fue el primer... el gran movimiento de individualismo, de... No somos una comunidad, de hecho. De hecho, todos los que aceptan cosas de la comunidad, ellos son como... ¿Cómo se llama en español? ¿Sangrijelas? Sanguijuelas, sí, sí, no sabía la pronunciación. Bueno, y, ok, vamos a cortar todos los servicios porque esos son entitlements, cambio toda la conversación mientras estaba regalando muchísimo más dinero a las empresas, a las corporaciones. Y también, con la crisis de savings and loan que tuvieron en 85, era muy similar a lo que pasó en 2008, lo que está pasando ahora en cada recesión, que es, ah, vamos a prestar muchísimo dinero a tasa de intereses de 0%, y en algún momento, cuando ya todos quieren su dinero porque han estado inventando productos que no sirven y inventos financieros que no más, oh, mira, tuve estas cosas que no tuvieron valor y los combiné y ahora tienen valor. Y luego cuando todos dicen, ok, ahora sí necesitamos como el dinero, todo cae y dicen, oh, necesitamos subir las tasas y luego culpan al otro partido. Pero sí, o sea, la cosa con Reagan también era la guerra constante porque hubo intervenciones antes y era Carter que aprobó la primera operación de fuerzas especiales que era Operation Eagle Claw y era para rescatar los rejenes estadounidenses en Irán. Y les fue súper mal, no tenían buena coordinación, nunca habían intentado nada así, es como, vamos a entrar a Irán con todos esos helicópteros y a Terry Zary hubo una tormenta de arena y chocaron los helicópteros y el terreno no estaba medio. Y Irán estaba ahí como, wow, o sea, era súper victoria propagandística para Irán. Y Reagan llega y dice, yo quiero hacer más de esas cosas con fuerzas especiales y vamos a estar probando como para, en mi administración no vamos a hacer misma pendejada que hizo Kennedy, ¿no? Y intentar invadir Cuba porque Cuba tiene defensas. No, vamos a invadir países como Granada. O sea, porque Reagan era, por tanto, como, oh, Reagan está muy duro, está bombardeando Libia otra vez, está invadiendo, no, Panamá de hecho, Panamá no era él, Panamá era George Bush, casi le di crédito a eso a Reagan. pero siempre está con algún dedito en algún pie, en alguna parte del mundo, especialmente en Latinoamérica. Y pues eso de que es constante es algo que vemos después. O sea, Obama es el que aprobó más intervenciones para más distintos países, no era Bush. Bush tuvo Afganistán, Iraq la más famosa, y luego Somalia. Creo que, quiero decir que bombardeó un país más, pero ya no me acuerdo. Pero Obama autorizó cosas para dentro de Pakistán, Obama autorizó para Yemen, Obama autorizó para tantas cosas más. Y ese es el patrón que vemos, que Reagan era el primero en decir, vamos a hacer operaciones chiquitas, ya no siempre invasiones de 50 mil soldados, pero entramos y sacamos la persona que no nos cae bien y ponemos un gobernador que sí, ¿no? Y no es que era el primero en la historia de hacer eso, pero la instancia antes era durante las guerras bananeras, o sea, el periodo más rudo de dominación de Latinoamérica al final de la guerra española hasta como 1934. Y durante ese periodo había dos intervenciones en México, se dice Cuentas Pancho Villa y lo de Veracruz, había este en Nicaragua, había ocupación de República Dominicana, de Haití, como tres intervenciones en Cuba. Y luego dicen, ya no vamos a hacer eso. Y por como 50 años lo hacen, pero lo hacen a escondidas, lo hacen a través de la CIA, lo hacen en Operation PB Success, Operation Mangus, esas operaciones que vamos a entrenar los locales, hacerlo, pero aún no era como vamos a insertar boinas verdes. Eso vino mucho más, como después de Vietnam. Como en decir golpes de Estado. Bueno, es que hemos dirigido esos desde, creo que el primero en que Estados Unidos fue involucrado, quiero decir, Hawaii, pero tal vez incluso uno antes. Pero sí, muchos años, pero digo, ya es, Reagan ya tenía como nueva capacidad por hacer imperialismo y lo usó al 100. Y es como, oh, pues yo me estoy dando todo ese poder de hacer guerras sin la aprobación del Congreso, sin ninguna declaración del Senado, sin ninguna aprobación de nadie menos yo y mi departamento de defensa. Ellos vienen y dicen, señor presidente, nos autorizas eso. Solo son 15 soldados, pero son muy bien entrenados y van a entrar con todo ese equipo especial y van a hacer tal, 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 tal. Nadie va a saber. No vas a leer las noticias porque nadie va a saber. No vamos a perder un helicóptero ahí dentro de Pakistán y nada, o sea. Y pues desde entonces ya todos tienen eso. O sea, Bush, su sucesor, no al Bush Jr., pero al Bush Sr., él era, oh, tengo bombas precisas que apunto con lásers y los puedo usar en Panamá sin provocar mucha destrucción y destruyó Panamá. O sea, ¿sabes? O sea, y pues cada presidente después, oh, vamos a hacer nomás una operación chiquita. Va a ser muy cirujíca. El chiste es intervenir, ¿no? El chiste es meterse. Meterse y estar ahí. Vender armas, poner un presidente que no va a nacionalizar el petróleo, ni el litio, ni el cobre, ni los plátanos o el azúcar o cualquier cosa que necesitamos. Cosas de las que dependemos. Sí. Y tú como ciudadano estadounidense, ¿cómo ves la situación actual de tu país? Como que todos desde cierta nacionalidad tenemos opiniones respecto a cómo se maneja nuestro país o cómo vemos la situación en nuestro país. Pues, en como último mes vimos un movimiento en toda América, menos Estados Unidos a la izquierda. ¿Sí o no? O sea, elección en Colombia, manifestaciones enormes en Argentina, en Panamá. Creo que hicieron una huelga nacional en Ecuador, no me acuerdo. Cosas que ves por un segundo en Twitter y luego dices, ¿eso fue Ecuador o fue a otro lado? Pero, o sea, mucho movimiento hacía algo más social, algo más verde, algo más progresista, ¿no? Y en Estados Unidos tienes todo lo contrario. Tienes la Suprema Corte que está diciendo cada día, vamos a quitarles un derecho más, a ver. Sí. Y la administración de Biden que es, oh, wow. O sea, si los demócratas piensan que alguien va a votar a Biden en 2024, están bien equivocados. ¿Tú eres que va a ventar hace otros cuatro años? No, porque, mira, ahorita justo dijeron como, hicieron encuesta, ¿no? De, si la elección fuera mañana, votarías a Biden y 33 dicen que sí, por ciento. Nada saben. ¿Qué tal Harris? Como 13% dicen que sí. ¿Qué tal otro demócrato? 50% dicen que sí. Es como, ah, ah, interesa. Sí, sí. Pero no, los demócratas prefieren recobrir fondos y perder. O sea, quieren estar en posición más adelante. Todo eso es un baile coordinado que hacen con los republicanos, como, oh, mira, vamos a poder, perder este año, pero luego podemos presentarnos como la alternativa. O sea, vamos a ser los reformistas después de ese gobierno. O sea, ahorita que dicen, no, vota a nosotros porque vamos a proteger sus derechos mientras dan dinero a republicanos. Literal, o sea, DNC estaba dando dinero a candidatos republicanos que piensan que son demasiado extremos y que van a perder en sus elecciones generales. Entonces, quieren enfrentar a sus candidatos, que es lo que hicieron con Trump en 2020. No les fue bien, pero no aprenden. O sea, quieren perder, yo creo. Cuando viste la candidatura de Trump a la presidencia, ¿qué pensaste? O sea, ¿pensaste que iba a ser presidente? Un meme excelente. Pensé, o sea, está bajando en las escaleras. O sea, y él había dicho en 2012, porque en 2012 había, oh, vamos a presentar todos los potenciales candidatos. Y es, es teatro. O sea, obviamente la mayoría nunca van a ser presidente y cuando ves eso dices, ah, mira, él quiere ser secretario del interior o algo, entonces por eso tiene que salir para que la gente lo conozca. Ok. Entonces Trump salió en 2012 y pensé, ah, es como un meme, ¿no? Y él decide después, no, tengo que seguir con mi nueva temporada de The Apprentice. Ah, fue un anuncio. Claro, fue un anuncio por su serie. Entonces en 2015 cuando anuncia de nuevo, puede ser el candidato. Pensé, ah, mira, tiene una película, una serie o algo. Algo va a pasar. Y empieza a ganar estados en los primarios. Y yo, chale. Y pensé, wow, chale. O sea, qué desmadre para los republicanos porque era muy obvio que los como de establishment, o sea, los Jeb Bush, esos tipos, los Marco Rubio. Ellos no sabían qué hacer con ese señor que dice cosas en su Twitter como, oh, el director de Coca-Cola me insultó. No me importa, yo todavía voy a seguir tomando esa basura. Ok, dice, el once quiero agradecer a todos los estadounidenses, incluso los perdedores. O sea, que decía cosas como tan, que para ellos es, eso no es presidencial y así. Pero él tenía como el mensaje populista de no confío a nadie en este partido o en el otro. Y eso resonaba con mucha gente. Y luego metía un poquito de racismo tradicional para, ¿sabes? Para agarrar a este fan muy intensos porque dicen, oh, wow, él está diciendo en voz alta eso, necesitamos eso. A ese sector de la población que existe pero que no lo notas actuar de manera tan activa porque sí, como que hasta cierto punto se ha visto relegado en los últimos años, pero que sí existe. Es que la mayoría de la gente que votó por Trump yo no creo que son como racistas así de súper, de ideología, de extremista. Creo que estos son los que son como sus boosters más grandes, los que salen con las banderas de Trump y las playeras y van a sus eventos y todo eso. Ok, pero mucha gente votó a él porque los demócratas se negaron a poner Bernie Sanders, que era el otro populista del momento, que también era diciendo yo tampoco confío a estos partidos, por eso soy socialista, por eso a veces voto con los demócratas pero a veces no, aquí estoy mentándoles la madre por invadir Irak en 2003, cuando todos querían ir a la guerra yo no. Y el partido dice no, necesitamos Hillary Clinton que votó a la guerra en Irak, por cierto, y que luego dijo necesitamos pensar en Irak como una oportunidad de negocios. O sea, una persona como ella no atrae gente con políticas como las mías que digo, no, ella es un imperialista. Bernie Sanders también apoya a Israel, dice que no apoya a Arabia Saudia, perdón, esas son sus votaciones, esas son un poquito de diferencia. Es uno de los únicos senadores que está diciendo, oye, Arabia Saudia está haciendo un genocidio en Yemen. Y todos los demás como, shh, cállate el petróleo, shh, ya sabes, no necesitamos, sabemos que mataron a Jamal Khashoggi y que le cortaron con pinche, ¿cómo se llama? Sierra, y le metieron a maletas, pero shh, él tiene todo el petróleo. O sea, entonces pusieron un imperialista súper falsa, o sea, alguien con un registro de toda la guerra en Libia que ellos le querían culpar por, oh, por Benghazi, yo le quiero culpar por destruir el gobierno de Libia y dejarlos en una guerra civil constante. O sea, no por, oh, la muerte de cuatro contractores en Benghazi. Ok, y la muerte de tantos libianos, o sea, pero, entonces, gente como yo no votamos a Hillary. O sea, yo en esa elección no voté. ¿No votabas por, o sea, ni por Trump, ni por Hillary? No, de plano, no lo hice. Te dije, ¿esas son mis opciones? ¿En serio? O sea, no lo voy a hacer. Y aparte, porque es por estados, por el electoral college, entonces pensé, ella va a ganar Nueva York, no importa, o sea, porque votas a tu estado. Uff, ya hace mucho calor en esa cabina. Sí, hace calor. Si nos ven sudando, ya saben por qué. Es porque estamos aquí en jureguilla 45 grados. No, o sea, sabes, de plano, o sea, no voté y pensé, pero ella todavía va a ganar. Y el siguiente día, no, Trump ganó. Wow. Ese día me acuerdo que... Y Hillary Clinton en sus correos, que hablan tanto de sus correos, dice, yo quiero que Trump sea el candidato porque yo puedo ganarle a Trump. Entonces necesitamos meter todo nuestro dinero secreto en su campaña para que él sea el candidato republicano porque yo le puedo ganar. Wow. O sea, la desconexión con realidad, ¿no? Qué cosa tan increíble, güey. Que aparte también, es que sí hay muchísimo dinero involucrado, ¿no? Creo que eso es lo triste al final, que no se trata de ideas ni de defender un partido de otro. Es quién deja más dinero, quién es mejor negocio, ese. Siento que ahorita también hay un tema que... Bueno, en todo el mundo, Pero principalmente en Estados Unidos hay un tema fuertísimo con los opioides, ¿no? O sea, hay una crisis muy fuerte de sobredosis de fentanilo, heroína. Oh, y ahora tienes la policía fingiendo que a ellos les pueden dar... Es más de ese complejo que le digo de querer ser perseguido, querer ser atacado, que dicen, yo toqué un billete de un dólar y tenía fentanilo y me provocó una sobredosis. Luego hay como sus replies en Twitter alguien que... Ah, yo soy un científico y una vez en el laboratorio tiré toda la cosa de fentanilo en mi piel y no pasó nada porque no se absorbe por la piel. Pero sí, o sea, la policía, todo eso es un... como pánico moral que han hecho con las drogas desde los 60s y 70s. ¿Y por qué es tan fácil conseguirlas? O sea, porque es facilísimo, Esa es la otra mitad de eso. Mientras hacen el pánico moral y toda la legislación de, oh, si tocas esa droga, si tienes así de crack, te metemos a la cárcel cinco años, el juez no puede decidir nada porque así va a ser. Ah, hmm, ok, a la vez están importando más y más y más drogas de todo el mundo para satisfacer la demanda. O sea, es un... es un gran juego de cops and robbers que estamos jugando entre nosotros. Sí. Que hacemos más adictos y luego hacemos más legislación contra los adictos, más policías, más cárceles para los adictos. Y luego, ¿qué hacen en la cárcel? Ah, pues trabajan. Y Estados Unidos tiene así cifras altísimas de gente encarcelada, Ah, sí, más, o sea, más de, creo que es como más de los siguientes tres países combinados o una cosa así. como si sumas toda la gente que está encarcelada en China y Rusia y la India. Aún es menos que en Estados Unidos. Y luego, pues, ¿por qué? Por el labor encarcelado, o sea, porque necesitamos mano de obra barato desde siempre. Por eso hubo esclavitud, por eso hubo colonización y luego, incluso en el mismo Hawaii, uno de los primeros lugares de Ultramar que conquistamos, necesitamos traer migrantes de Japón y de Filipinas, y así, y pues ya desde el tercer, no, ¿cómo es? 13. Enmiendo 13, pues. Después de eso, ah, ya no puedes obligar a esta labor de nadie, al menos que esté encarcelado. Entonces, si metes a alguien a la cárcel por una bolsita de drogas que tiene y lo dejas ahí cinco años y tiene que trabajar 40 horas la semana y gana 10 centavos la hora, entonces, ¿qué incentivo tienen para sacarlo? ¿qué incentivo tienen para hacer reforma o carcelario? Y luego hay pueblos que dicen, no teníamos industria aquí porque antes éramos un pueblo con una industria extractiva como carbón y se nos acabó. Y pusieron una cárcel y ya tuvimos empleos y si quitan ese cárcel, ¿qué vamos a hacer? Entonces, toda tu manera de ganar la vida es meter gente a jaulas y no ves un problema con eso. Sí, y lo peor es que Estados Unidos anuncia como el país de las libertades, ¿no? O sea, es como el país más libre del mundo, debatible. No sé si existe un país más libre del mundo, o sea, o sea, ¿cuál sería, no? O sea, ¿cuál es tu opinión? Como, ¿sería México? No, no lo creo. No, pero ¿dónde sería? O sea, porque en todos lados vas a encontrar algo. Tal vez en alguna isla así como que solo haya 5,000 habitantes, es como, bueno, aquí lo más libre que podemos ser. ¿Dónde conectas tu celular a cargarlo? Eso es el problema. Es cierto. Pero también como libre de qué. Ajá, sí. Porque la gran libertad que tenemos en Estados Unidos es armas. O sea, si quieres libertad de expresión, si quieres libertad de casarte con la persona que amas, o de tener un aborto si lo necesitas para salvarte la vida, eso no viene a Estados Unidos. Pero, si quieres portar una arma bien grandote estilo John Rambo en la calle, es el único lugar donde puedes hacer eso. ¿Es cierto que puedes comprar armas en el Walmart? Depende, pero sí. Depende en qué estado, en qué Walmart y todo. O sea, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York ni tenemos Walmart. Y hasta muy recién, hasta que el Supremo Corte hizo otra decisión que no sabemos cómo va a terminar, pero tuvimos reglas súper estrictas sobre armas en Nueva York. No es que, ah, no existen armas, pero no al nivel que lo ves como en Arizona o en Colorado. Ajá, Texas. Los lugares que tiene Open Care, especialmente Texas. Texas es, siempre que quieres buscar un ejemplo de cuál es el lugar que tiene como las leyes más atrasadas, las cosas más como, parece de caricatura, parece como una parodía. De los 1800s. Ajá, sí. Siempre es Texas. A veces, a veces no, a veces es Utah, Nevada, pero por ahí. Pero sí, Texas. Y cuando, cuando tú vivías allá en Estados Unidos, la, el tema de los ciudadanos ¿algo tan constante como lo es ahorita? Ahorita ha subido, eh. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con cuando se acabó la, el ban de las armas de asalto, que eso fue de, ¿qué, 94 a 2004? Y llegando a 2004, no lo renovaron. Sí, ha sido una cosa mucho más constante en los últimos años, pero es que existe como fenómeno desde 68, o sea, desde, ¿cómo se llamaba? Charles Whitman. Él, era un loco, ¿no? Que subió al, al torre en la Universidad de Austin. claro. Y disparó a un montón de gente. Este, eso, según yo, fue el primer como tiro masivo, pero realmente lo estamos viendo desde Columbine, ¿no? O sea, desde 98, y muchos siguen, es que es muy fácil poner tu manifiesto en línea. Lo que me parece, bueno, aparte de, sin hablar mucho de Uvalde, porque creo que no nos queda tiempo para hablar de todo lo que está pasando con Uvalde, 400 policías y nadie hace nada, pero que el FBI siempre sale a decir, el tirador, él estuvo en nuestro radar, él era conocido a nosotros, yo. Sabíamos y no hicimos nada. O tal vez sí hicieron algo, o sea, entonces, ¿sabían por qué los están resfriando si no van a hacer algo? Pero es la misma organización que cuando descubrieron que Robert Hansen era un espía para los soviéticos y había sido espiando durante como 16 años, tenían toda la evidencia, tenían sus huellas tactiles, tenían como evidencia de voz, tenían su cuñado, había coleccionado evidencia contra él y dicen, ok, ahora sabemos que es un espía, entonces, la única manera de proceder es poner un task force de 300 policías mirándolo todo el tiempo, pero no resfriarlo y es para que pase más información a los soviéticos, a los rusos, ya para ese entonces. Literal, empezó a espiar cuando era Unión Soviética y lo terminó espiando para Putin. Cambió todo el gobierno y los rusos vienen y dicen, oye, si tienes secretos, te los compramos. Y es como, entonces, el FBI es como, no sé si son malvados como decía o no más son incompetentes, o sea, siempre hay que considerar eso cuando estás pensando en las acciones encubiertas del gobierno. ¿Son por hacer mal a propósito o son solo porque son incompetentes y no saben arrestar a nadie? Es cierto. Sí, como que muchas veces yo también me puse a pensar así como, no, es que seguramente han de tener un plan verguísima detrás que no nos están diciendo por altas razones, pero seguramente sí, tampoco ellos saben qué están haciendo. No, sé que te enteras 20 años después de los años de plomo en Italia que hay muchos de esos ataques que en parte eran bombardeos pero en parte eran tiroteos masivos. Esos eran coordinados por grupos conectados con la CIA. Es como, ok, entonces, tienen como paramilitares haciendo eso de terror en Italia hace como 50 años. ¿Es posible que está pasando de nuevo? Tal vez, pero yo creo que no deberíamos asignar malevolencia lo que podemos asignar incompetencia. Si es realmente nomás, ah, nomás pusieron tantas leyes que cualquier persona puede comprar una arma por tanto que revisan nuestros mensajes, por tanto que están revisando estos foros donde publican manifiestos y así, los ven y luego dicen, ay, ahora qué. Que tal vez nomás son gran incompetentes, pero eso me parece la verdad aún más triste de alguna manera. Sí, a mí también. Y también como, oye, yo quiero un trabajo donde puedo hacer literalmente nada, donde todos los resultados de mi trabajo supuestamente están ahí preveniendo crimen, ¿no? Y sale esas cosas una y otra vez y no pasa nada, o sea, si entregas trabajo así a tu jefe y no te despide, eso es el mejor trabajo que puedes hacer. Es un trabajísimo, yo quisiera. Y pues seguramente nos vamos a ganar una buena restricción por parte de YouTube por haber hablado de todo esto y que nos haya visto una gente del FBI. Van a tener que rellenar unos casillos, cara. Esto me pasa cada vez que subes un video y luego dice, ¿hablaste de organizaciones terroristas? ¿Hablaste de temas controversiales? ¿Hablaste de violencia? Y yo, sí, 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 me aculpa, lo lamento YouTube. Es que si no les dicen y te enteran, te corran, ¿no? Ya sé. Muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. Jeremy, algo que quieras anunciar aquí. Qué interesante platicar contigo. Muchísimas gracias por haberlos. Tengo un canal de YouTube que se llama, estoy mostrado, ahora me siento autoconsciente por mirar la cámara. Tengo un canal de YouTube que se llama Intervenciones Gringas. También tengo un podcast que se llama Intervenciones Gringas Podcast. El podcast pueden encontrar en cualquier app de podcast, Spotify, Apple Podcast, etc. Y el YouTube pueden encontrar en YouTube. ¿Y TikTok? Ya casi no supo TikTok, honestamente. ¿Nita? No, me parece... Es desesperante, ¿no? Sí. o sea, sabes, o sea, en TikTok, en lo que la gente va a ver, aunque yo pude subir videos de 10 minutos, lo que la gente va a ver es un video de un minuto a dos minutos, vertical, y lo tienes que mantener interesante. Y lo que puedo resumir como un TikTok de Gringoman es lo que aprende sin la primer párrafo de Wikipedia. O sea, ¿sabes? O sea, no puedo entrar al fondo porque estoy como haciéndole comedia en medio de eso. Es como, el video que estoy editando ahorita va a ser como 90 minutos. Ya, de hecho, ayer decidí, lo tengo que sacar en partes, porque, si no, no voy a hacer. Pero creo que parte uno de tres va a ser como 35 minutos. Leí ocho libros para investigar eso y vi dos documentales, ¿sabes? Y es como, ya no me interesa hacer TikToks que son resumidos básicamente de Wikipedia y luego los comentarios son aún más pendejos porque nadie ha aprendido nada. O sea, no más viene a decir su opinión, ¿sabes? O sea, y me ha pasado, hice un video sobre este, el bombardeo de Japón y porque yo creo que bombardear nuclearmente a gente está mal, ¿no? Y hice la versión de como ocho minutos en YouTube y la versión de un minuto de nomás como una vista previa de, oh, video completo en YouTube. Y los comentarios entre los dos súper distintos porque aquí eran toda la gente diciendo las cosas que probé lo contrario en el video largo, pero que no te da tiempo un video así. No, porque los japoneses dicen yo. Ok, si ves el video completo tengo este, lo que dijeron. Más contexto, ¿no? Ajá, y para que formes una opinión educada y no solo, vi un TikTok que dice que debería hacer eso. Vi un TikTok de un nutriólogo que dice que las zanahorias están malas, ¿sabes? O sea, hay tanto de eso que tal vez hubo un estudio que dice no deberías comer tanta zanahoria, pero cuando condensas todo para TikToks no aprendes nada. O sea, puedes ver dos horas de TikToks y puedes decir, vi un TikTok sobre tal, oh, ¿de qué se trabajaba? Dame los detalles. No me acuerdo. El alán al chile. Pinche alán, se informa en TikTok, se mama. Pero no, sí, la verdad es que vale muchísimo la pena el contenido de Jeremy en todos lados, así que váyanlo a ver. Ya me ha aventado varios de sus videos, están muy chidos, wey, gran fan, gran admirador de tu trabajo. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por habernos conseguido, concedido esta entrevista y pues muchísimas gracias a ustedes por habernos visto. Gracias por venir aquí a mi estado súper caluroso a sentarnos en este cuarto que no tiene ventanas y no podemos poner ventiladores y sudarnos bien. Un placer, ¿eh? Ya es el cardio de hoy. A huevo. Pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Defondo. Adiós. ¡Gracias!